Se que fue amor Porque tú te di todo y acercabas Con mi querer Trae tu vida más feliz y más completa Te enseñaré lo que es amar cuando se quiere de verdad Porque de ti estoy muy enamorada Enamorada estoy de ti Fue lo que me dijiste a mi Pues yo también a él lo que buscaba Te voy a dar todo mi amor Y vienen de mi corazón Porque de ti estoy muy enamorada Sé que fue amor Porque palabras nunca fueron necesarias A mi me viste resunto un gran amor Que nos juntó y así los dos iremos por la vida Enamorada estoy de ti Fue lo que me dijiste a mi Pues yo también a él lo que buscaba Te voy a dar todo mi amor Y vienen de mi corazón Porque de ti estoy muy enamorada Música Música Que sacrificio olvidarte si te quiero Como si quiere Como si quiere Al amor que es el primero Hazlo que vuelva Porque yo sin él me muero Pues me dejaste Sabe Dios Si jamás Si jamás Si jamás te vuelvo a ver Música Diosito santo Tú bien sabes que lo quiero Como se quiere Música 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 Música